Vamos a ver ahora los pronombres relativos Son los que hacen referencia a algo de lo que ya se ha hablado en la oración Hay tres pronombres fundamentales que son ¿Qué? ¿Cuál? ¿Y quién? ¿Qué? Es una forma que no varía ni en género ni en número Y se refiere a personas, animales y cosas Los alumnos que estudian sacan buenas notas El pronombre ¿Qué? hace referencia a los alumnos El piso que te has comprado es muy luminoso ¿Qué? hace referencia al piso En ocasiones, ¿qué? va acompañado por una preposición y un artículo situados delante Por ejemplo Iremos a la ciudad en la que nació Cervantes Se casó con Eva a la que conoció solo dos meses antes Utilizamos ¿Cuál? para el singular Y ¿Cuáles? para el plural Ambos van unidos al artículo determinado que concuerda en número e indica el género Este pronombre posee unos usos muy similares a qué Y puede sustituirse por él El profesor, el cual enseñaba inglés, ha publicado un libro También se utiliza con preposiciones Cuando va después de la preposición con, se refiere a personas El chico rubio con el cual hablabas es muy antipático Con las preposiciones dentro o de, se alude a personas y cosas La cartera dentro de la cual está mi dinero es roja La amiga de Marta de la cual me hablabas estudia latín ¿Quién? se refiere siempre a personas Utilizamos ¿Quién? para el singular Y ¿Quiénes? para el plural No varían en género El camarero es quien sirve la mesa Los camareros son quienes sirven la mesa Los camareros son quienes sirven la mesa